... Escritores olvidados de España y América que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios Sencillas y breves biografías que hacemos llegar a vuestros oídos y corazones con el deseo de que un buen día por más de un millón de razones Dios nos ha permitido recordar Forman parte de la historia de hombres y mujeres olvidados que sus ideas y fe compartieron Algunos por ellas murieron Injustamente juzgados quedaron en el olvido Creemos justo y necesario sus nombres aquí recordar y un homenaje merecido a su legado literario poderles a ustedes brindar con el respeto debido Desde esta humilde emisora Radio Luz a las Naciones hacemos esta obra sonora recuperando la historia queremos hacer memoria para otras generaciones Escritores olvidados de España y América Por Gavino Fernández Campos Escritor e historiador Director del Centro de Estudios para la Reforma y Coordinador de Ágave Antes de entrar en los escritos de Don Percy Baffer queremos completar un aspecto fundamental de su biografía y es una crónica sobre Elena Doña Elena su esposa que le dio cinco hijos y es Carlos como en el caso de su padre quien nos va a recordar a la ayuda idónea de este misionero británico en la mancha Así queremos rendirle un homenaje de reconocimiento y gratitud y lo hacemos con las propias palabras de su hijo Carlos Dice mi madre se casó en 1915 con Percy Buffer y seguidamente los recién casados salieron rumbo a España El primer lugar donde se establecieron fue en Castellón La existencia de este matrimonio fue intensa repleta de trabajos sacrificios y escaseces sufrimientos y tantas cosas más pero todo lo aceptó por amor a su marido y por amor a su señor y salvador durante los primeros años no tuvieron un hogar fijo y pronto tuvo que pasar la prueba mayor que puede sobrevenir sobre una madre la de perder a su primogénita la pequeña Margarita a la tierna edad de dos añitos padres sufrieron por la oposición a la obra por las privaciones que pasaron y mi madre además tenía que aguantar la soledad en las muchas ocasiones en que mi padre tenía que salir de viaje ella tímida y de naturaleza algo nerviosa sufrió más de lo que uno puede imaginar cuando se establecieron en Valdepeñas hace ahora como antes comentábamos justo 100 años ella se entregó a la obra siempre ayudando en lo que podía y calladamente ejerciendo su influencia santa en el hogar y en la iglesia me acuerdo que muchas veces no podía estar con nosotros sus hijos el tiempo que quisiera a causa del mucho trabajo que suponía para ella tener que atender a gran parte de la correspondencia de la misión siempre temía hablar en reuniones y se consideraba incapaz de predicar o dirigir el culto sin embargo siempre que lo hacía fue bien recibido si bien lo que más influyó en todos fue su carácter noble y hermoso paciente y simpático que diré yo una madre inolvidable para mí que dio los mejores años de su vida a la causa del señor en España sufriendo como consecuencia el quebrantamiento de su salud en junio de 1933 sufrió un quebrantamiento nervioso y tuvo que regresar a Inglaterra varios varios me han hablado de la inmensa impresión que llevaron sus hermanos españoles y cómo oraban por ella si necesitaba prueba de que ella gozaba de un lugar permanente en el afecto y en el amor de cuantos la conocían la he tenido ahora por medio de las muchas cartas que hemos recibido quisiera aprovechar esta oportunidad para expresar nuestra más profunda gratitud por todas las expresiones de condolencias que nos han llegado del culto memorial en Valdepeñas nos han conmovido grandemente lo que más gozo nos produce es saber que su trabajo en el señor no ha sido vano damos gracias al señor por su vida y ejemplo doña Elena pasó a la presencia del señor el 2 de septiembre a la edad de 81 años de los escritos de don Persi que han llegado y directamente incluso en forma autógrafa varios de ellos por la generosidad de su hijo Carlos naturalmente hay dos que tienen una actualidad clara y una aplicación general él fundó el instituto bíblico de Valdepeñas y dio un buen número de asignaturas una de ellas era de esegesis de la biblia que también dio en el seminario bautista de Barcelona y aunque comentó varios libros realmente la que llegó a la imprenta y recientemente se ha vuelto a editar curiosamente siempre en América primero por la junta de publicaciones de la convención evangélica bautista de Buenos Aires y ya en tiempos más recientes por la casa bautista de publicaciones en el paso texas es un comentario devocional pero siguiendo el original griego de la epístola de Pablo a los colosenses la verdad es que si quieres hacer un acercamiento al texto y conmoverte por lo que Dios puede decirte a ti por el comentario de nuestro personaje te aconsejamos que leas este texto en tu hora devocional otros trabajos aparte de mucha correspondencia y diversos compromisos y reglamentos para la fundación de la misión evangélica española y luego para el grupo que se organizó con los estudiantes que creó el grupo de heraldos de la obra de Cristo de cuyos documentos tengo delante de mecanografiados de la época y que voy a introduciros para que conozcáis la pasión misionera de don Persi la constitución de la misión evangélica española se hizo con este objetivo leo literal llevar el evangelio a toda España en su consecuencia el obrero está obligado a hacer todo lo posible para fundar iglesias autónomas inculcando en ellas el sentido de su propia responsabilidad en cuanto a su sostén y la propagación del evangelio incluso el sostenimiento de los obreros ¿qué carácter han de tener quienes trabajen en esta misión? tiene que ser evangélico basado sobre los principios fundamentales del evangelio la misión practica el bautismo por inversión después de la confesión de fe y espera que todos los colaboradores estén de acuerdo en esta práctica al mismo tiempo desea y procura fortalecer los vínculos de amor que deben unir a todos los cristianos de cualquier rama de la iglesia y cada miembro de la misión debe hacer lo posible por vivir en completa armonía con los hermanos de otras iglesias evangélicas en cuanto a la santa cena la práctica de la misión es el de admitir como miembros comulgantes solamente los que han sido bautizados por inversión pero en el caso de la visita de un hermano de fuera perteneciente a cualquier otra rama de la iglesia evangélica le admite para participar de los sagrados símbolos bajo su propia responsabilidad siempre que no haya nada en su conducta que lo impida y esto no solamente era texto que es que lo es y literalmente os he dado a conocer él ya lo dijimos en el programa anterior era bautista pero cuando estaba como profesor de inglés en Santander la comunidad protestante que había en la ciudad era presbiteriana y se integró perfectamente con el pastor que además le ayudó como ya se ha dicho a conocer la lengua castellana en la parada ya posterior ya fundada la misión en Castellón allí trabaja con un cuáquero y en el culto en su memoria celebrado en Valdepeñas y es un libro que se escribió para dar a conocer y que ha sido recientemente traducido al castellano allí encontramos que entre los que rindieron un tributo de homenaje a don Persi el 18 de mayo de 1958 estaban Francisco García presbiteriano Teodoro Fritner presbiteriano y también saludaron Salvador González natural de Sabiote pastor y maestro de la escuela evangélica en Puerto Llano Domingo Martínez que venía de Chiquelana de Segura Ernesto Brown que había sucedido en la dirección de la misión y José Casado de las asambleas de hermanos en Linares los estudiantes tuvieron en ese instituto bíblico fundado y donde él era profesor en una reunión extraordinaria celebrada en Valdepeñas el 10 de marzo de 1933 redactaron y tengo delante el texto completo los principios generales de los heraldos de la obra de Cristo el primero el nombre de este cuerpo será heraldo de la obra de Cristo el carácter y objeto de este grupo de graduados del instituto bíblico de Valdepeñas era que el carácter de los heraldos es evangélico basado sobre los principios fundamentales del evangelio los heraldos practican el bautismo por inmersión después de la confesión de fe al mismo tiempo desean y procuran fortalecer los vínculos de amor que deben unir a todos los cristianos de cualquier rama de la iglesia cada heraldo debe hacer lo posible por vivir en completa armonía con los demás hermanos de otras iglesias evangélicas además de estos textos para organizarse y trabajar juntos queremos brevemente repasar los principales pensamientos de aquella suya suponencia la iglesia evangélica su desarrollo y sus actividades que él presentó en el segundo congreso evangélico español celebrado en Barcelona en 1929 y que después tuvo un desarrollo en la reunión de obreros evangélicos de Sevilla al año siguiente en la capital de Andalucía os leo el inicio queridos hermanos en Cristo el tema que me han confiado para esta sesión es la iglesia evangélica su desarrollo y sus actividades tomo por supuesto que la frase la iglesia evangélica se refiere a la iglesia visible compuesta de diferentes grupos de hijos de Dios que forman las iglesias locales supongo también que se desea que se trate del desarrollo y actividades de la iglesia evangélica en España que es lo que más nos interesa por ahora principio por invertir los términos y con vuestro permiso trataré primero de las actividades de la iglesia pasando luego a considerar con mayor extensión el desarrollo de la iglesia pues quiero que esto sea el asunto preferido para nuestras deliberaciones en cuanto a las actividades creo que será más práctico considerar lo que deben ser las actividades de una iglesia cualquiera y no las de la iglesia colectiva que son y deben ser las actividades de una iglesia en primer lugar notemos que la palabra actividad significa vida una iglesia es un grupo de personas vivificadas por el espíritu de dios y debe estar rebosando de energía espiritual manifestándose esta por sus actividades que deben ser dirigidas siempre para cosas de provecho voy a mencionar brevemente algunas de las actividades que pueden manifestarse en una iglesia normal actividades provechosas para la vida espiritual de la iglesia y para la extensión del reino de cristo desde luego no pretendo agotar la lista pues no debe poner límites a las actividades sanas de una iglesia solamente indico algunas que se han manifestado con provecho en varias iglesias y pudieran tal vez ponerse en práctica en otras pasando por alto el culto ordinario sobre el cual muchas se ha escrito y se ha discutido y del que aún se podría decir mucho más como igualmente cultos para niños y jóvenes tema importantísimo al cual se dedica sesión en este congreso vamos a tratar de reuniones de índole especial que no se celebrarán en todas las iglesias solamente el tiempo nos permite dar el título pero estamos acostumbrados y si no pues podríamos invitar a oyentes que pasen por nuestras iglesias para que vean pues una reunión especial para señoras unas reuniones de estudio bíblico unas reuniones familiares unas reuniones de oración visitas evangelización del distrito y ya después de estas actividades cómo que es la segunda parte de su ponencia cómo puede desarrollarse la iglesia evangélica en España para mí este asunto es de importancia vital es cuestión de vida o muerte si la iglesia no se desarrolla significa que no tiene el germen de la vida o por lo menos que el germen está tan débil que no puede expansionarse ni fructificar hermanos siento una responsabilidad muy solemne al tratar este asunto y pido y pido al todopoderoso que me ilumine e inspire por su santo espíritu para poder explicar en debida forma lo que siente mi corazón no soy alarmista pero no podemos librarnos de un peligro rehusando mirarlo como tampoco puede el enfermo curarse diciendo que no tiene nada veo con profundo sentimiento el estado actual de la obra evangélica en España estamos enfermos casi moribundos y no ganamos nada diciendo que todo está bien no nos engañamos a nosotros mismos ni a nuestros enemigos algunos dirán que no es conveniente decir estas cosas en público porque da lugar a que el enemigo nos desprecie pero esto me importa poco si nos desprecia no se preocupará de nosotros llevo ya más de 20 años en España durante este periodo no he visto apenas progreso nuevas iglesias se han formado pero otras se han extinguido dudo de si hay más iglesias o más miembros que hace 20 años llevamos ya más de medio siglo evangelizando España con qué resultado en una población de 23 millones apenas contamos con 5.000 miembros comulgantes algunos me negarán estas cifras pero no podrán probar que son falsas he estudiado este asunto ya mucho tiempo y puedo equivocarme en algunos centenares pero en millares no esta honestidad del poco éxito en el trabajo no solamente le honra a él sino que honrará a todos aquellos que examinando la situación de España y el poco progreso evangélico podemos sentirnos aludidos y a lo mejor responder el sábado 26 de mayo del 2018 a las 11 de la mañana en la localidad Manchega de Moral de Calatrava Ciudad Real se descubrió una placa con el nombre Plaza de Percy Bufar esta obra sigue tras el trabajo fundamental de Isabel Merloz y José González Pastor en Valdepeñas el pastor actual con su esposa ambos gallegos José Luis Alfonso se acercó al ayuntamiento hablando de la visión del trabajo de la obra social del valor ético de este misionero británico y les pidió si ellos podrían reconocer y honrarle con poner esta placa justo en la fachada de la capilla evangélica del Moral las primeras negociaciones se realizaron con el concejal Juan Pablo Barahona del PSOE y continuaron con el actual alcalde Manuel Torres Estornel del Partido Popular de varios lugares de España nos desplazamos y representantes de instituciones evangélicas como la FEREDE David Casado la conferencia de iglesias evangélicas de Castilla La Mancha José Berrocal el presidente de la asociación de ministros evangélicos de Castilla La Mancha Francisco Ruiz y el director actual de la misión evangélica española Manuel Jurado nos dirigieron palabras de desafío y de gratitud a unos y a otros muchas gracias siempre muchas gracias también desde esta radio escritores españoles olvidados que hoy recordamos en Radio Luz a las naciones para mayor honra y gloria de Dios a las naciones las naciones a las naciones y a las naciones y a las naciones